hola amigos de youtube soy hochi01 y bienvenidos a otro vídeo más de hochi01 tv bien como estaréis viendo en el título hochi01 se diversifica ya lo puse en un tweet y en un mensaje por facebook en un estado y bueno comentaros que simplemente es que hochi01 el canal principal pues bueno se queda con gta 5 tema de videojuegos noticias el mundo android que incluye pues los juegos gratuitos android y las aplicaciones unboxings también y otras plataformas como pueden ser ps3 pc ya soy gamer arcade y con el tiempo cuando consiga pasar todos los vídeos a otros canales pues bueno tendrán menos visibilidad no los pienso borrar de canal por el momento pero he creado otros canales por ejemplo este de l 40 c 650 que si tienes esta televisión aquí te dejo mi último vídeo donde muestro cómo programar la televisión para que cambie de canal automáticamente o te avise con cinco minutos de antelación cuando empiece tu programa favorito está bastante bien para que si tienes pendiente ver una peli una serie o cualquier otra cosa que quieras ver pues no te lo puedas perder estaba muy bien y en el siguiente canal pues el trámites por internet que son básicamente para hacer gestiones administrativas por internet pues todo lo relativo a esto también tenemos herramientas y consejos youtubers donde pues ir a reclamar cómo puede reclamar a compañías que no reclamen siempre y cuando tengamos los derechos o las licencias de uso de todo lo que utilicemos también como buscar o conseguir canciones creative commons y otro tipo de herramientas que todo esto sirva para poder monetizar el vídeo o sea que si eres youtubers y estás aquí por este motivo este este es tu canal también tenemos otro que es inmueble economía hacienda he creado un vídeo de cómo tasar un piso y bueno todo lo relativo a esto también tengo otro vídeo de de cómo regularizar la nómina en caso de que no te estén aplicando el correspondiente descuento que eso se mide en función de lo que ganes y todo lo relativo a esto va a ir en este canal y también todo Camtasia Studio que un principio sería todo para tema de edición la mayoría de vídeos sería para el Camtasia puede ser que mete alguno de windows media maker ya que como tengo pocos pues por el momento es estúpido hacer otro canal para eso todos los canales que cree van a ir con este nombre primero el nombre del canal y luego 801 tv vale para que ninguno se crea de que otro canal está subiendo mi contenido para que sepáis que no es el caso y luego también pues en las actualizaciones de todos los canales por el momento no pienso crear un twitter ni un facebook ni un blog para ellos lo seguiré publicando en el blog oficial en el facebook oficial en el twitter oficial de 801 ya que lo estoy creando yo y por si alguno le interesa pues bueno ya sabéis se puede suscribir a estos canales igualmente la descripción os dejaré el link para que podáis suscribiros ya que de momento no hay suscriptores un canal nuevo pero me va a costar bastante subir pero bueno todo es comenzar y bueno está simplemente la noticia respecto a esto espero que os guste si os gusta pues ya sabéis el like para por lo menos que yo sepa que os parece bien la idea y nada nos vemos un próximo vídeo un saludo